Este es el calvario que desde hace 15 días vive una familia por señalados gota a gota que con piedras atacan su casa por culpa de una vecina que habría incumplido con los pagos. Me rompieron los vidrios de una puerta y yo los coloqué y volvieron y ya vinieron y me volvieron a los vidrios del portón. A los dos días volvieron y me partieron los vidrios del portón con piedras, me cogen los vidrios a piedras y me da muchos nervios que pronto una piedra o algo le haga daño a una persona de las que viven en la casa. A inicios de este mes la mujer se fue de la propiedad y a pesar de los anuncios que muestran que ella ya no vive allí, los ataques y las intimidaciones continúan. Nadie sabía que ella sacaba plata a las personas que cobran a diario y los señores han venido a remetir con la vivienda cuando no tenemos nada que ver. La denuncia ya está en manos de la fiscalía. La verdad me siento de pronto intimidada a mi familia y a mí ya que no sabíamos de nada ni teníamos, no teníamos conocimiento de nada de lo que ella estaba haciendo. La policía ya está realizando recorridos para dar con el paradero de los presuntos responsables, aunque la preocupación en las víctimas está latente. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitareltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 Gracias.